Citizen modelo BJ7128J59E Este reloj pertenece a la línea de Promaster GMT Viene con una correa y caja de acero inoxidable en un tono plata Vemos un dial totalmente negro Luminoso en oscuridad Tremenda la luminosidad en manecillas de horas y minutos Y todos los indicadores de hora Antichock, antimagnético Cuenta con dual time Fecha ubicada a las 3 horas Y viene con el calibre B877 Es decir, es un reloj EcoDrive Con indicador de reserva de energía baja Cuenta con un cristal de zafiro Esto le agrega mucho valor al reloj Resiste 200 metros Y la medida de caja es de 44 milímetros Totalmente recomendable por DCM Store